Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de ítems gratis y te quieres ganar esta mochila y este gatito para tu cabeza totalmente gratis debes entrar a esta experiencia te dejaré el link del juego en la descripción y después cuando entraste te vas a dirigir hasta aquí le vas a poner aquí donde dice siguiente y vas a seguir las flechas y si quieres llegar más rápido aquí le puedes poner donde está el cochecito y tenemos un vehículo para llegar más rápido aquí otra vez le pones en siguiente y sigues con las flechitas tienes que entrar a este lugar ya que entraste te vas a dirigir a este lugar y le vas a poner donde dice comprar en siguiente y aquí dice que hagas clic para reclamar esto gratis y listo ya conseguimos el primer accesorio gratis y aquí tenemos el emblema para el segundo accesorio le vas a poner aquí el mochilita y después le vas a poner en el mapa y tienes que hacer un minijuego nos vamos a ir a cafetería y después vas a entrar aquí después debes de ponerte cualquier círculo ya sea el verde o el rojo y tienes que esperar a que empiece el minijuego y listo ya tenemos el emblema ya tendrás el item en tu inventario y ya te puedes salir del juego ¡Gracias! ¡Gracias!